Cuando hay unidad, las cosas son más fáciles de hacer. La parte más importante son ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Esta calle no solamente es importante para San Juan, porque aquí transita de manera permanente Colonia Recibita, y por supuesto todos quienes visitan a nuestra comunidad. El presidente municipal de Sinacantepec, Manuel Castejón Morales, acompañado de los miembros del Cabildo y delegados municipales, cortaron el listón formalizando así la inauguración de una de las calles más importantes de San Juan de las Huertas, conocida como la Avenida México. Estamos seguros que no nos vas a fallar, y estas obras son muestras de tu cariño a San Juan. Manuel Castejón, estamos contigo. Gracias por enseñarnos a trabajar en unidad, porque solo así todo es posible. Compromiso cumplido por parte de la Administración 2016-2018 del municipio de Sinacantepec. Acompañado por vecinos de la población, el presidente municipal recorrió la avenida hasta llegar a otra arteria denominada El Callejón México. Se realizó pavimentación con concreto hidráulico, misma que se inauguró teniendo como testigos a vecinos de la localidad. No hay una obra que tenía aquí más de 65 años, y ahora en menos de un mes se hizo. Les voy a decir algo, no les voy a fallar, no voy a hacer quedar mal a San Juan de las Huertas, porque me voy a poner a trabajar en las 48 delegaciones de Sinacantepec. ¡Muchísimas gracias! Está muy bien, se había esperado desde hace muchos años, y solo él, que Ernesto Pazano, logró hacer esta reunión. Sí, ha hecho, está trabajando, está trabajando. Está muy bien, con todo su equipo. Muchas gracias al señor Manuel, que nos apoyó para pavimentar la calle. Estamos muy agradecidos con la obra que nos está dando el municipio. Y en menos de 130, no sé, 140 días que lleva trabajando, no solamente aquí, en toda la comunidad, ha hecho mucho trabajo, tanto el cabildo, como su gente. Les agradezco mucho, muchas gracias. Sinacantepec, identidad que nos une.